Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y sin Guiñac en la cancha, yo sí creo que las posibilidades de Tigres se reducen. Anoche en el Azteca, el equipo de Tigres no lo perdió gracias a la genialidad del francés. Juan. Y si se infiltra y dice, bueno, voy a tener dos semanas para descansar, quien toque a Guiñac lo van a echar. Seguramente Zambuesa tendrá que pensarlo mucho Ricardo Lavolpe porque en el Volcán difícilmente va a terminar el partido. En fin, hay muchas cosas que no va solamente de la mano de Guiñac para ver si Tigres gana o no. Tigres es mucho más que Guiñac. Es importantísimo, sí. Pero por algo también se gasta lo que se gasta en Tigres y hay otras piezas importantes. El jugador más importante de Tigres es francés. Eso es otro tema. Dice, no, sí, sí, no, pero es que yo estoy dando la mano. A lo que se refiere, Juan Carlos, es que la prueba está en que sin un extraordinario Guiñac, Tigres llegó a la liguilla. Y Guiñac no estuvo al 100% en el tema del gol y aún así Tigres llegó a la liguilla. Gracias. Pero en la liguilla ha aparecido Guiñac. Gracias.